Hola a todos, soy Leonardo de Ira y Gracia. Hace un año salió nuestra aplicación móvil y a la par comenzamos a compartir un devocional diario de Charles Spurgeon. Y llegamos al fin de ese devocional este pasado primero de julio, habiéndose cubierto un año entero de devocionales. Pero debido a que algunos usuarios de nuestra aplicación se unieron al devocional un poco más tarde y nos han estado preguntando si continuaría a difundirse el devocional de la chimenea, decidimos continuar difundiendo por el resto del año los devocionales de forma diaria. Solamente que para recibir el devocional diario en tu teléfono, necesitas en primer lugar obviamente tener la aplicación en tu teléfono y después activar las notificaciones del devocional de la chimenea dentro de tu aplicación. Para hacer esto, solamente tienes que entrar a la sección de configuración dentro de la app, ir a la sección de notificaciones y activar la opción que dice Devocional la chimenea. Al hacer esto, recibirás diariamente una notificación en tu celular para escuchar el devocional del día correspondiente. Ahora, si no deseas recibir la notificación, pero quieres escuchar el devocional en tus propios tiempos, puedes encontrar toda la librería de la chimenea en la pestaña de recursos dentro de la aplicación de Ira y Gracia. Les mandamos un saludo por parte de nuestro equipo y esperamos que este recurso les siga siendo de mucha bendición. Gracias.